¿Qué hay, YouTube? ¡Feliz Navidad! Espero que Papá Noel te haya traído ese Satisfyer que tanto querías y le hayas metido terror a toda tu familia. Espera, ¿qué? Pero como saben, acá en What the Fact Show nos pupa todo un huevo la Navidad. Sí, somos como los Grinch. Por eso vamos a ver lo más What the Fact de esta Navidad, comenzando con esta abuela. Y tres. ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡What the fuck! Tranquila, abuela, es Navidad. No nos tienes que insultar. ¡Feliz Navidad, hijo de puta! Imagínate que fuera tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, idiota de mierda! Seguro esa abuela estaba de mal humor y no le gusta la Navidad como a nosotros. Pero Papá Noel sí nos va a decir algo bonito. A ver, que Papá Noel os va a mandar un mensaje de amor y felicidad. ¡Vira a tomar por culo hoy y mañana! ¡What the fuck! Ese Papá Noel está borracho. ¿Cómo me va a mandar a tomar por culo? ¡Vira a tomar por culo hoy y mañana! ¿Dónde está el espíritu navideño? El video va a menos de dos minutos y ya nos mandaron a la vierna dos veces. ¡Pero para eso está el karma! ¡Ahí está el Gonzalo, mira! ¡Mira, Gonzalo! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Toma! Y claramente no te puedo enseñar el video completo porque ¡se murió! No, mentira, no se murió, pero no la pasó para nada bien, si sabes a lo que me refiero. ¿Y de dónde salió ese Papá Noel con una bolsa de basura? ¿Acaso se robó los juguetes? ¿Se los robó como esta señora? ¡Vámonos! ¡Mira! 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 Ah, el espíritu navideño Dándole lo mejor a tus hijos Robando Claro, así tiene que ser la navidad maldito degenerado Si no, no sería igual Como los posters que hacen para navidad Son delicioso y todos Pero en verdad no sabes como se han hecho Y aquí en What The Fact Show te lo vamos a mostrar Y bueno, comienzan así Oh my God, ¿se murió? Parece que le están aplicando la dormilona de Conor McGregor Mira como suelta ese grito Ah, pero si te hablo de la comida es peor Porque en Nochebuena se come de todo Tu mesa parece un arroz con mango Pero nadie hace la Nochebuena como en la India No sé si tienes que ser humano o perro para comer eso Y sí, así te ves tú comiendo tu calentado de navidad No te mientas, tú también mezclas todo y te lo empujas Pero la navidad no solo es comida, regalos y postres La navidad también es celebrar la llegada del niño Jesús Y hay mucha gente que va a la iglesia Y bueno, hace esto Oh shit Ah fuck, tremendo pedal Malditos degenerados, no se los puede dejar solos ni unos minutos Así que mejor vamos a la reunión familiar antes de que alguien se ponga sensible Y en las reuniones familiares pasa lo mejor Porque ahí va tu tío raro, tus primas y se emborrachan Y pasan cosas como estas ¡Maldita borracha es un dedo en un B! O tal vez tenía ganas del... Mmm, ¿cómo estás haciendo? No lo sé, pero te digo que en las reuniones familiares pasan cosas bien locas Y si tu tío raro toma mucho, bueno, no es una buena combinación porque pasan cosas como estas What the fucking fuck Parece que lo hizo a propósito ¿Qué carajo tiene este tipo? Se come toda la comida de navidad Y luego se la vomita que le invitó What the fuck Por eso nunca, y me refiero a que nunca, invites a tu tío raro en navidad Porque probablemente se quiere meter a la ducha y darte tu regalo Que no me juzgues Así que chicos, feliz navidad Espero que lo haya pasado muy bien Si tu me quieres dar un regalo a mi Lo único que tienes que hacer es darle un like a este video Y ya si me quieres dar un super regalo Hazte miembro del canal apretando ese botoncito de unirse o join Que bueno, no estamos monetizando estos videos Y me ayuda muchísimo a seguir adelante con el canal de What the fuck show Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabe, ahora lo sabe